ATENCIÓN ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a bajar un cochecito! ¡Vamos a ver un asalto! Venga, ya no va asalto En una grandecita se monta en los cubos Bien, ha seguido. Bien, aquí cambiamos el sentido de la marcha. Vamos a dar un poquito hacia atrás. Y seguimos. Seguimos con el sonido con el botibotis. Ahí, botibotis para el culote y metido para el culito. Ahí, ¿qué te lo pone? Pues el culito. ¿Cómo está yo? A el culito. Esto que parece que es un culito de bota. Y ya no entra para arribita. Y la manita arriba. Y ya tenemos el turban aquí en la cabeza. Ahí, tope. ¿Viste preparadito? ¿Viste? 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 En... Venga, y ahora sí, para el último veneno, las barritas barritas, el veneno lleva sorpresita, venga, ahí, arreglita. Venga, preparadito, ¿ves? Terminamos con el subimento, primero sorpresita. Venga, en tres, dos, 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 tres, dos. Toma, mirá, su veneno que te va a llevar el círculo, y la flamita toda desmonta, toma. Venga, pues, colorín colorado, este videíto se ha terminado. Venga, los papis, que se vienen abajo, ¿vale? No sé que sale el sol y sube el sol.